Cuido de mis sueños Desvelos de amor Orar de rodillas Ella me enseñó Cuido de mi infancia Y mi juventud Gozo con mi risa Mi llanto seco Y en brazos de mi madre Yo comprendí Que Dios envió un ángel A cuidar de mí Lo que es el trabajo Y fe me enseñó Dios mi fortaleza Siempre me inculcó Seguiré el camino De Dios para mí Contando con ella Para yo seguir Y habrán los peligros Que no podré ver Mas Dios envió un ángel A cuidar de mí A cuidar de mí Me enseño a servir Con gran humildad Me enseño a buscar Solo el reino De Dios Y por toda su entrega Su fe y su amor Porque en sus ruegos Siempre yo estoy Y por ser bondadosa Y por ser bondadosa Yo comprendí Que Dios envió un ángel Que Dios me enseñó A cuidar de mí A cuidar de mí A cuidar de mí A cuidar de mí CC por Antarctica Films Argentina